Muchas veces los varones a veces se nos acercan o las parejas con algún tipo de problema en el cual ellos ya decidieron operarse hace tiempo o tuvieron familia o por alguna otra razón decidieron ya realizar el procedimiento que se llamaba sectomía en el cual se cortan los conductos diferentes y debido a este corte el hombre ya no puede emitir los espermatozoides sino que se quedan almacenados en lo que viene siendo en el epididimo o en la primera porción del tubo diferente. En esta ocasión nosotros lo que hacemos aquí en el laboratorio es poder obtener estas células directamente del testículo y centralizamos dos procedimientos. Cuando nosotros puncionamos lo que es el epididimo que es donde se almacena el espermatozoide con una aguja esto se hace en quirófano bajo sedación una vez que hemos obtenido los óvulos de la paciente el paciente ingresa se le da una sedación y logramos por medio de una punción lograr extraer los espermatozoides. En algunas ocasiones no es posible obtenerlas una vez que puncionamos el epididimo y nosotros tenemos que abrir el hacer una pequeña incisión en el testículo para en el escroto para llegar al testículo y poder obtener muestra de tejido testicular y de ahí nosotros poder obtener esta célula que es indispensable para la fertilización. Debido a que el espermatozoide no ha pasado por todo el conducto y no ha recibido las secreciones de la próstata vesícula similar de la uretra este tipo de espermatozoides generalmente su movilidad está comprometida y nosotros tenemos que hacer la inyección intracitoplasmática del espermatozoide esta técnica comúnmente denominada ICSI con esto nosotros logramos fomentar la fertilización y formar los embriones así que estas parejas que anteriormente estaban desahuciadas a no poder tener el bebé por debido a un proceso obstructivo con estas técnicas podemos solucionarlo y posteriormente debido a la evaluación de estos embrioncitos podemos seleccionar al embrión que nos dará tu bebé en casa acércate estamos gustosos de poderte ayudar a realizar tus sueños